Primero gracias por enseñarme lo que es el verdadero amor, que la constancia y la perseverancia lo ponen todo, que uno no abandona lo que ama y que el que siembra bien cosecha bien, esta vez cosechaste amor y hoy estás recogiendo el fruto de ese amor, prometo dar hasta lo que no tengo porque este hogar sea lleno de amor y comprensión, te prometo pensar y escucharte antes de juzgarte, prometo tener más paciencia, prometo aprender a hacer tu comida favorita, pero ante todo te prometo que cuando tenga rabia me acordaré de cada una de las cosas que me hicieron amarte, prometo aceptar cada tarde a solas con tu hija y no sentirme triste porque quieren un tiempo a solas y que se dé para ella una amiga y que ella me vea como la suya, una amiga en la que puede confiar y que puede pedir consejos, no voy a sustituir a nadie, cada quien ha ganado su lugar y me siento más que agradecida por ganarme tu amor y estar al lado de un hombre tan bondadoso, pero además tan buen papá, prometo aceptar tus terrores, pero también resaltar tus tantos valores, prometo acoger a tu familia como la mía, como ellos lo han hecho, quiero que sepas que estaré en tus días buenos, pero seré mucho más firme y te apoyaré en tus días malos, te prometo estar cuando nadie esté, como hoy un día, tal vez no sea un para siempre, pero daré todo en mí para que sí lo sea, ojalá perdure muchos años, ojalá hasta viejitas, cuando solo nos tengamos el uno al otro, le pido a Dios que nos dé mucha tolerancia y sabiduría para que este nuevo camino que emprendemos con la bendición de Dios, perdure y nos dé la felicidad que ambos merecemos, eres un excelente hombre, un soñador, prometo ayudarte a crecer y a crear ese imperio que tanto anhelamos, te amo. No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño, ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año, de solo pensar en perderte, las milésimas se vuelven horas, contigo yo me voy a moverte, y mucho más cuando estamos a solas, cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos, que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida, Me encanta verte desnudita, eres la pintura más bonita, tanta belleza quien la explica, la ducha mojadita, si salimos fino, exquisita, y en los parches anders no se quita. Cuando los planes cambiaron, era perro y me amarraron, el corazón me robaron, justo y necesario, me hace sentir millonario. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida, siempre me he soñado una vida contigo, más valen los hechos que lo prometido, sin saber a dónde vayas te persigo, y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía, cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida, hace unos años atrás le he rezado a Dios, que me regalara una mujer temerosa de él, que diera todo por nuestra relación, hoy soy el hombre más feliz del universo, porque ella le ha dado sentido a mi vida, le ha dado dirección, gracias a ti he aprendido a amar sin límites, a ser agradecido, quiero agradecerte por escogerme como esposo, prometo amarte hasta el fin de los tiempos, y si mis amigos me preguntan que si eres la mujer indicada, le respondo claro, vale cada risa, cada momento, cada momento efusivo que hemos tenido juntos, tú me regalas paz, tranquilidad, decirte que te voy a amar, mil, 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 mil años, demasiadamente, hasta el fin del mundo, llegar a estar viejito con nuestros hijos, prometo ser más ordenado, prometo ser mucho más paciente, tolerante, hacerte la mujer más feliz del mundo, y porque no, de vez en cuando una fiesta bien bacana, prometo ayudarte en tus sueños, que se hagan realidad, apoyarte en tus días difíciles, créeme que voy a estar ahí, y defender esta familia, con mi corazón, con mi alma, daría el 100%, y juntos nos pongamos metas, a conquistar el mundo. El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma, y se queda en el alma, por amor, por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valgan, contigo soy más fuerte, porque a tu lado, yo me aprendí a levantar, puedes ver en mis ojos, que nunca voy a dejarte, con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón, te quiere cantar, con una y mil canciones, tengo algo que preguntarte, cásate conmigo, cásate conmigo, que no hay tanto tiempo, si estamos juntos, se hace el destino, cásate conmigo, cásate conmigo, si sol y la tormenta, también serás parte del camino, quiero estar contigo, con Dios te lo pido, cásate conmigo, cásate conmigo, me veo toda la vida contigo, seré tu marido, amante y mejor amigo, y de eso con Dios de testigo, siempre te hace mi mente, primera dame, yo soy el,